Y la verdad es que usted, como yo Mi voz se quiebra, estoy enterrando de miedo Pues sin ti no soy nada ¡Piensa a buscar! Señoras y señores, buena noche, no se ha quemado Y los palmos, los palmos, los palmos arriba ¡Los risos! ¡Viva! Para vos, para toda la gente de lo fondo ¡Vamos! ¡Vamos en la cariño! Dices que te vas porque ya no soportas tu amada soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Y me olvidé de los pequeños detalles que hacía vibrar Y me rodeo una armadura de hacer difícil de penetrar Si es que es verdad todo lo que estás diciendo, no puedo negar Y me lastima en lo profundo del alma que quiero hacer mirar Y me olvidé de los pequeños detalles que hacía vibrar Y me olvidé de los pequeños detalles que hacía vibrar Y me olvidé de los pequeños detalles que hacía vibrar Y me olvidé de los pequeños detalles que hacía vibrar Y me olvidé de los pequeños detalles que hacía vibrar ¡Va! 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 Y la verdad es que no sale tan fuerte como lo deseaba Vivo se quiere, viva, 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 viva Me he arrepentido de todos mis errores, te lo pido por favor Que no me odies y que no me abandones, porque fuerte no soy No eres de todo este, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, me encantaré sin olvidarte Y regresa por acá Una vez más En el monte quemado A su señor, a su crisis en vivo Vamos a cantar Dice Siente que lo más hermoso, que viví yo contigo No detallé en las cosas, que me arrepentieron de poder Ahora voy a escucharme Tú no lo hiciste Y conmigo me alejo Si no me deseo El tiempo Tú me senté en el rey Y en el rey se arrepentieron de poder Nunca voy a olvidarte Para cuidarte Para cuidarte Para cuidarte Para cuidarte Para cuidarte Necesito que no, 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 no Nunca te voy a olvidar A la luz ¡Viva, viva, viva! Te veo lo más hermoso, lo que viví yo contigo No detalle mis cosas, me arrojé por parte Ahora voy a marcharme, eso no decidiste No comprendí, me dejo, no sigo antes de seguir El tiempo Tú me hiciste feliz, dime adiós, te deseaste mejor Pero te saldé, nunca voy a olvidar No te colombian, no olvídate Si tú no eres amor, no te colombian, no te colombian Yo te llevo a marido de tus casas Y eso sigue Dale la vuelta, pegale la vuelta ¡Arriba! Baila la bonita para vecinos, vamos Dale, y dale, y dale Bienvenidos a todos señoras y señores Señoras y señores El Rioja Con los amigos de las Rioja Con nuestro amigo Mariano Baila ya en sí de FA, vamos FA, FA Cuando vuelvo a mi paz oscura, nos daña mi madre Y aun cuando he ido recogiendo a ellos mi hogares Hoy con emoción en el alma grito a la mi gracia me doy Camino a tres almas ¡Vale querido, dale! Por el amigo Corjito Ferri Por el amigo Wilson Abregú ¡Vale querido, dale! ¡Vale! ¡Vale querido, dale! ¡Vale querido, dale! ¡Vale querido, dale! ¡Vale! 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 ¡Vale querido, dale! ¡Vale querido, dale! ¡Vale querido, dale! Está lluviendo en huellas en nuestra habitación Lullando mi corazón Está lluviendo en huellas alrededor de ti Y me pregunto qué fue de ti Y me pregunto qué fue de ti Mi corazón reclama y quiere verte pronto, mi vida Señor, Señor ¡Pégale la vuelta! ¡Pégale la vuelta! Con salido norte Para los riojanos ¡Pégale la vuelta! ¡Pégale, pochona! ¡Pégale, pochona! ¡Pégale, pochona! ¡Pégale, pochona! Mi gente me está esperando para no volcarlo a lleno Dentro de provecho bueno, ya hay chamamé para jato No me meto en lo barato ni la fin para de lleno Y si me toca perder, soy manso como el cordero No me gusta el ventajero, si de favor le te aparto Y si es igualito el retorno ¡Y si es igualito el retorno! ¡Con gole siempre me quedo! ¡Pégale! ¡Pégale! Entre abrir la piel del león se esconde en un corazón Y sobre todo en su mano Aunque me parezca vulgar y a veces suele llorar Cuando el amor no se da yo Amada mía, una fría, estás matando Amada mía, otra se ve, estás llorando Aunque dos manos me quedas, llueve quedando a dos Y tus recuerdos volviendo De eso no me vuelve a pasar, voy a traerme un dolor Pecho y viento, no voy a volver a llorar Porque me ojo en el mar, con tus amores cutitos Tengo el corazón de un tecido Y una sola la que me va a recordar Y sufrido, no voy a volver a llorar Y en el medio abrazado, abrazado además ¡Arriba! Ahí en el medio, ahora sana un poquito más ¡Dale, queridos! ¡Muy buenas y señores! ¡Dejan los risos en vivo! Fue la ilusión de mi vida tenerte siempre amigada Mirar tus ojos claros, tu mirada encantadora No quisieras que dejarte si el destino así lo quiere Ella en los dos yo venía triunfada Por eso los versos son ¡A la propia pasión! ¡A la! ¡Gueranos aquí a ellos! ¡Sú! ¡Sú! ¡Y se va! ¡Y se va! ¡Sú! ¡Buenas noches, monte quemado! ¡Gracias! Nadie me habla de ti, sin embargo te extraño ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Quizás se acaba el día y nada más Me cuesta acompañarte Estoy llorando porque tú te vas Quiero volver a retarlo Me toco el pensamiento si no estás Pero al final de cuentas Sé que lo que quiero es de verdad Yo no te merezco amor Ya me diré a cuentas Por hablar de gira y corazón Un montón de errores Yo no te merezco amor Ya me diré a cuentas Por hablar de gira y corazón Un montón de errores Yo no te merezco amor ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias Montajenado! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Muchas gracias hermanos santiagueños! El amigo Wilson Abreu Hasta la próxima Gracias a la gente de Los Rizos Muchas gracias Hasta la próxima maestro Se viene el Rey de Corazones Diego García